Hola, ¿qué tal amigos? Nosotras somos la agrupación número uno del suroccidente colombiano, Pasión Explosiva. Y en esta grandiosa oportunidad, queremos enviar un saludo en su cumpleaños a nuestro amigo padrino y anfitrión, Cachito Mix en Ecuador. Le enviamos un abrazo muy, muy grande, lleno de bendiciones y buenos deseos. En este día tan especial, ¡Feliz cumpleaños! ¡El señor sigue derramando!